En el siguiente vídeo vamos a observar cómo crear una pizarra colaborativa una vez que ya nos encontremos en una reunión utilizando la herramienta Teams. Para ello iremos al icono de comparte y seleccionaremos pizarra colaborativa de Microsoft. Esperemos un momento que cargue la interfaz y como pueden observar voy a crear una nueva pizarra. Tengo dos opciones para crear esta pizarra, una en la que solo yo puedo editar y una en la que mis estudiantes o las personas que se encuentren reunidos conmigo puedan colaborar. Para este ejercicio seleccionaré esta última opción. Tengo unos consejos que me da la herramienta. Puedo omitir o puedo leerlos y continuar. Y una vez que he pasado los consejos tengo algunas plantillas de inicio rápido que la herramienta me proporciona así como también otras ubicadas del lado izquierdo. Para este ejercicio seleccionaré una plantilla, reunión diaria. Me muestra una pequeña interfaz de cómo se verá la plantilla y le haré utilizar o usar esta plantilla. Daré clic para ubicar el espacio de trabajo y esto es lo que veré. Una plantilla en la cual podré para este ejercicio modificar el contenido de cada una de las notas y mis estudiantes o las personas que se encuentran reunidos conmigo podrán realizar sus propios aportes en cada uno de los elementos. De esta manera podremos trabajar colaborativamente en una pizarra colaborativa.